El color de cabello para pieles morenas no siempre es fácil de elegir. Debe existir un contraste que sea agradable visualmente, por lo que es importante que conozcas cuáles son las opciones que tienes para elegir y sacarle el mayor partido a tu piel morena. Si estás buscando el color de tinte que más favorezca a tu piel morena, pero no te atreves a probarlo porque no sabes cómo lucirás, no te preocupes, seguro que muchos colores de cabello que están de moda se te verán increíbles, siempre y cuando elijas el color y la técnica correcta de acuerdo a tu tono de piel, por lo que en este video te presentaré los mejores tintes para pieles morenas. Con estos tintes tu piel lucirá más iluminada y bronceada aún sin maquillaje, pero recuerda que al final tú tienes la última palabra, así que elige el color que más te guste y que refleje mejor tu personalidad. Chocolate Puedes elegir un tono chocolate que vaya del más oscuro al más claro. Este tono le dará mayor profundidad a tu mirada. Chocolate con reflejos Si llevas el color chocolate con reflejos, los tonos malvas son los más recomendables para crear un efecto sorprendente. Chocolate avellana Si decoloraste tu cabello o está muy maltratado, prueba el tinte chocolate con mechones degradados en avellana. Este tono te ayudará a recuperarlo y verás que armoniza perfecto con tu tono de piel. La ventaja con este color es que no necesitarás un retoque constante, lucirás una melena bonita y saludable. Sin embargo, si no deseas teñirte totalmente, opta por las mechas en tonos cobrizos. Estos aportarán distintos matices a tu cabello. También puedes optar por un tono castaño claro. Aporta distinción y elegancia. Recuerda que lo más importante es destacar tu piel y potenciar tu belleza. Castaño fresa o strawberry brunette Este tinte abarca varios tonos de marrón con un toque rosado. Es un tono que estaremos viendo esta temporada. Embellecerá tu piel morena, en especial si tus ojos son cafés y tienes un subtono de piel cálido o neutro. Puedes pedirlo como un castaño con un baño de color fresa matizado que luzca deslavado. Si deseas saber cuál es tu subtono o tonalidad de tu piel, en la caja de descripciones te dejo el enlace de un video que compartí anteriormente, donde podrás identificar tu subtono o tonalidad de una manera muy fácil. Tinte violeta El violeta aportará mucha luz a tu cabello, así que puedes aplicarlo en todas sus variantes. Puedes probar con distintos tonos de violeta para crear un aspecto degradado de color y así lucirás espectacular. Borgoña El borgoña es un clásico que sigue triunfando. Puedes optar por aplicarlo más oscuro en la raíz, pasando a un tono más claro hacia las puntas. Así evitarás la monocromía y conseguirás un look que se adapte a las nuevas tendencias. Negro intenso Si deseas destacar tus facciones al máximo, el negro profundo es para ti. Le dará un aspecto más grueso, brillante y saludable a tu cabello. Además de que no necesita alto mantenimiento como un rubio. Solo recuerda evitar de preferencia los tonos azulados para que tu cabello parezca lo más natural posible. Ahora pasamos al rubio caramelo. El pelo color caramelo es un atractivo tono que está entre el rubio beige y el castaño dorado. Es una excelente opción para las pieles morenas. Puedes aclarar tu cabello, pero dándole algunos matices más oscuros. El tono más claro lo aplicas como base y el más oscuro para las mechas. Con esta técnica notarás la diferencia. Castaño sucio o Dirty Brunette Es un tono ahumado más natural y es perfecto si deseas un cambio ligero en el color de una manera muy suave y natural. Puedes probar con un tinte castaño cenizo y añadir pequeños reflejos más claros que la base. Generalmente en tonos dorados, aplicándolos en puntos estratégicos para dar dimensión, así como en los contornos del rostro para verte un poco más fresca y juvenil. Cobrizo En el caso de las pieles morenas, el cobrizo puede ser una buena opción en su versión más rojiza. De lo contrario, la piel luciría con un aspecto anaranjado. Así que si te inclinas por el cobre o cobrizo, recuerda que sea un cobre rojizo que te brindará más color, quitándole la apariencia pálida al rostro y lucirás una cabellera vibrante y sensual. Técnica de dos colores Consiste simplemente en combinar dos colores casi opuestos para crear uno nuevo. Por ejemplo, puedes usar el rubio platinado como complemento a un marrón oscuro o casi negro. Esta combinación hará un excelente contraste. Con ello, puedes experimentar diferentes combinaciones y personalizar tu estilo. De ti depende elegir cuáles son los colores que quieres combinar. Recuerda hacer alguna prueba previa para que tu cabello luzca lo mejor posible. Glossy Brown Es una tendencia perfecta para ti si deseas algo muy sutil sin hacerte un cambio drástico, aportando brillo y dimensión a tu cabello. Mantendrás tu color natural con un aspecto más fresco y juvenil. Esta técnica se logra combinando varios tonos de castaño, unos más oscuros y otros más claros, en forma de mechas super finitas que son casi reflejos. Balayage El Balayage es una técnica de coloración con tonos más claros en las puntas, creando un aspecto natural ligeramente claro, como si estuviera aclarado por el sol. Se aplican desde la raíz y se van decolorando los mechones hasta las puntas, brindando un aspecto muy natural que incluso luce más claro a la luz del sol. Este estilo te ayudaría también a probar cómo te quedaría otro color con mayor facilidad. Ahora que ya conoces el gran abanico de opciones que tienes a tu alcance, compártenos cuál es tu favorito. De tu atrevimiento y de tus ganas de probar algo nuevo, dependerá que tu imagen sea justo la que quieres proyectar. Gracias por ver y te espero en el siguiente video.